Se estrena en salas y plataformas de Mauritanian del británico Kevin MacDonald, director que en el pasado se hizo un hueco en el panorama internacional con la aclamada El Último Rey de Escocia, centrada en la figura del sanguinario dictador Idi Amin. De Mauritanian sigue de nuevo la estela de personajes reales de la historia reciente, la espantosa odisea de Mohamedou Oul Salahi, así se llama el mauritano que da título al film, detenido y trasladado a Guantánamo por sus supuestas conexiones con el terrorismo islámico tras los atentados del 11 de septiembre. Salahi pasó allí 14 años sin que en ningún momento se formularan cargos contra él. En 2015 publicó el libro Diario de Guantánamo que inmediatamente se convirtió en éxito de ventas. El libro obviamente sirve de base para el guión de la película. En The Mauritanian asistimos a todo el proceso desde que es detenido hasta que se inician las primeras alegaciones judiciales cuando la abogada y activista Nancy Hollander entra en escena representando los intereses de Salahí. Y dejamos claro como dato histórico que no se trataba de iniciar ningún juicio que dictaminara o no su culpabilidad, sino de activar su derecho a que se presentaran cargos o por el contrario quedar en libertad, abandonando ese espacio sin ley que representa Guantánamo. Hemos mencionado dos personajes en manos de sendos actores que apuntalan la película. Hablamos de Tahar Rahim, aquel actor que nos impactó en un profeta, y Jodie Foster. A ellos se une la excelente concurrencia de Benedict Cumberbatch, como el teniente coronel Stuart Couch, oponente de la abogada Hollander. Por cierto, nos congratulamos de que Jodie Foster haya ganado recientemente el Globo de Oro a la mejor interpretación de reparto, aunque en nuestra opinión se trata de un papel protagonista posición que comparte con Rahim. Lo más importante de The Mauritanian es de entrada el hecho de dar a conocer la historia, de revelarnos a este personaje que sufrió lo indecible pero pudo salir adelante para contarlo. Y si hay algo que podamos reprochar a la película es dar la sensación de que el material de partida está desaprovechado por un guión al que le falta la intensidad y fuerza que la propia historia sugiere. Parece un hecho que ese subgénero sobre el 11 de septiembre, que nació a principios del presente siglo, presenta resultados desiguales y posiblemente aún no haya llegado la que podamos considerar como obra maestra de este apartado. En nuestra opinión, el título que más se le acerca es La noche más oscura de Catherine Bigelow sobre la operación que puso fin al escondido Bin Laden. Documentales o películas que narran puntualmente los hechos, series que indagan en la respuesta interna de la inteligencia norteamericana y sobre todo thrillers políticos que tratan de analizar el mundo post 11 de septiembre y su cambiante geopolítica. También el precedente más directo de The Mauritanian, el film de Michael Winterbottom, Camino de Guantánamo. A partir de de la mesa. ¿Cóerceda? ¿Qué opinas? No sé, explicándote, ¿cóerceda? ¿Qué opinas? ¿Fuérrele? Pero… Ya tienes que decirme lo que sucedió Mohamedou. Ya me puso a esta edición, pero me está haciendo 재verte! ¡Ah wow!